Y tuvo que esperar la infanta al presidente, al corta, porque en realidad no solo estaba el país en estado de sitio, sino que además se habían plegado, no es así maestro, se habían plegado todos a una huelga. Entonces tenían mucho miedo de que los que tenían que encargarse de acercar al presidente a recibir a la infanta, se dieran vuelta y estuvieran en la huelga. Era la Argentina de la ley de residencia, donde todos los inmigrantes, porque está diciendo el señor Biolcati que ellos son los hijos de los inmigrantes. Bueno, los inmigrantes en el centenario, si tenían alguna actitud que manifestasen en contra del sector patronal, se los hacía volver a sus respectivos hogares en sus respectivas tierras. Así que este es un disparate, pero un dislate tan absoluto, que yo creo que de tan estúpidos que creen que somos todos los argentinos, creo que al final hay que decir al señor Biolcati, mire, usted y los que en ese palco lo acompañaron son todos una manga de imbéciles, porque no puede ser que crean que todo un pueblo es tan tonto como para creerse majante disparate de discurso. Cuando en el discurso ya ni siquiera se tiene que afinar un poco el lápiz, es que las cosas están muy mal. Si seguimos así, pero esto es blanco sobre negro, es un maniqueísmo absoluto. Realmente hay, bueno, más tarde en todo caso hablamos, pero ya se está pareciendo esto a décadas pasadas. Sí, vamos a seguirlo con el tema. A ver, Julio, ¿qué te parece? ¿Cómo lo viste? Yo creo, en primer término, una síntesis, ¿no? Están muy nerviosos. La oligarquía y todo lo que representa una Argentina para pocos están muy nerviosos. Por eso esta muestra tan burda, tan agresiva, tan insolente, tan desfachatada, ¿no? Lo segundo es, hay fotos que hablan más que muchas cosas, ¿no? El año pasado vimos una foto en el Senado, o este año en el Senado, cuando se discutían muchas cosas y ahí le aclaró mucho a esta gente. La foto, la primera, de esta semana, en ese seminario que hicieron, ahí estaban retratados, no estaba retratada la democracia, no estaba retratada la libertad, no estaba retratada la justicia social, no estaba retratado el respeto a las instituciones. Ningún valor importante que haga a la realización de un pueblo estaba retratado, sino todo lo contrario. La hipocresía, la corrupción, el delito, el golpismo, todas las cosas que uno niega cuando piensa un país inclusivo. Y finalmente, bueno, el discurso coincido con lo que han dicho, es de una hipocresía absoluta. Y termino con un pensamiento de Eva Perón, ¿no? Que de esto de las oligarquías algo sabía. Y en el mensaje de Navidad del 51, ella dice que no se conoce ninguna oligarquía que pueda darse un abrazo, un sincero abrazo fraternal con su pueblo.